Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención, ¿cómo están las encuestas en Estados Unidos? Pues vamos a ver este tuit que nos habla de cómo están. Últimas previsiones del voto en Estados Unidos. A ver si no lo ponen en pantalla. Bueno, parece que no nos quieren poner ningún tipo de información. Sí, mira, las tenemos. Dice, a pocas horas de que definan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, así marchan las previsiones. Pero, ¿cuáles son las previsiones, señor Araujo? Bueno, las previsiones son sorprendentes porque las últimas semanas ha bajado la mala Kamala, ha bajado en sus expectativas. Pero, en principio, sigue con ese 1,2% por encima de Trump. Trump está ganando en los siete estados claves. Dos de ellos son para Kamala, en Wisconsin y en Massachusetts, y en Carolina del Norte, Arizona, Nevada, todos los demás, pues está el voto favorable a Donald Trump. Ahora, conversamos fuera de cámara que aquí es fundamental la integridad electoral. Aquí sí que con esos porcentajes tan similares, aquí un pequeño toquecito para aquí o para allá, como hemos experimentado con esos votos inflados aquí en España y en las europeas a favor de Trump, pues con un muy poquito que se toque ahí, pues va a decantar la balanza, ya sabemos a favor de quién, en caso de que no se confirmen estas encuestas. Así que, como digo, muy cercanos esos porcentajes y realmente son, para mí, a mi entender, son las elecciones, para mí, más importantes en la historia de Estados Unidos en lo que tiene que ver con la relevancia que va a tener en el futuro de todo el globo terráqueo. Porque aquí es importante, si va, si gana la mala Kamala, lo que va a hacer aquí es seguir las guerras, seguir enfrentamiento con China, con el Norte, activar toda esa cuestión armamentística, también utilizarnos y degradar ese eje europeo que nosotros necesitamos, van a multiplicar los conflictos a través de la OTAN y si, por ejemplo, por el contrario, si ganara Trump, ya todo eso se pacificaría, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, yo espero que no gane el lobby demócrata de Washington, nos impondrán más ideología o goque, pero yo quería ir a las elecciones directamente, don Jesús Ángel. Los colegios electorales, y quisiera mandar esta pregunta también, ¿no? Parece ser que se está ya un poco, pues bueno, abriendo ese voto que se ha hecho por correo, y estos estados bisagra como son Wisconsin, Pensilvania, Nevada, Georgia o no, Carolina, están dando un leve avance del señor Trump en este momento, con lo cual nos vislumbramos que posiblemente haya una pequeña luz al final del túnel si es que no hay un pucherazo, don Gabriel. California y Massachusetts en este momento están abiertos a cualquier posibilidad de que pueda ganar el Partido Demócrata o pueda ganar el Partido Republicano. El problema, bueno, es que tenemos un problema muy serio a nivel global. Esto sí que es globalización. El mundo goque, el Partido Demócrata y todo lo que hay detrás no nos implica nada más que la destrucción, la muerte y evidentemente todo lo negativo para todas las naciones del mundo. Y en este momento cualquier muro de contención como pueda ser Trump, como puedan ser estados de, en fin, de Sudamérica que se oponen directamente a la ideología goque, igual que pueden ser países como Italia, como Hungría, como parte de Francia o como otros países, tenemos que luchar. No se trata de unas elecciones, se trata de una ideología que no puede triunfar porque en el fondo de esta ideología, y lo estamos viendo trágicamente, repito, trágicamente nuestro país, no es nada más que la muerte y que evidentemente la pérdida de los derechos y libertades fundamentales de todos nosotros. En este momento, si antes decíamos que el pueblo salva al pueblo... Si mañana ya hay información de que las máquinas no funcionan correctamente. Vaya, vaya. Las máquinas de votación no funcionan correctamente. Si usted mete un voto, pues puede salir el contrario o no salir. Si pasa lo del 2020, si pasa lo del 2020, ¿cree que puede haber una guerra civil en Estados Unidos? No queremos una guerra civil, evidentemente yo entiendo también el enfado de los americanos. La segunda enmienda que también, no solamente es el tema de las armas, sino también de las milicias, de las milicias de Michigan, etcétera, se hace precisamente para defender al pueblo de la opresión de los políticos, y en este momento es lo que está pasando. Yo apelaría directamente a esas milicias que existen legalizadas, absolutamente legales, y que no son nada más que otra cosa que el pueblo, porque es la nación y la nación es el pueblo, que se opongan directamente a todo esto. Igual que nosotros desde Europa nos tenemos que oponer directamente a esta ideología woke, a este partido demócrata, a la victoria de Kamala. Antes quería utilizar la frase que tanto estamos utilizando el pueblo salva al pueblo, pero aquí, en el mundo, las naciones salvamos a las naciones. No dejemos bajo ningún concepto que la ideología woke, o sea, el partido demócrata de Kamala, de Bernie Sanders, de Chomsky, de toda esta gente, arrasen lo que nos queda de mundo, porque en ello nos va nuestros derechos y libertades fundamentales, nuestra civilización, y evidentemente, por así decirlo, nuestra libertad y la de nuestros países. Bueno, con respecto al tema que ocupa mi profesión, el tema de la integridad electoral, comentar que, lamentablemente, lo que ocurre con alguna de esas máquinas es que hay estados que no permiten el obtener el comprobante del voto. En varios estados, por ejemplo, hay muchas irregularidades con el voto adelantado, que sabíamos que esto, el voto anticipado, quiere decir, de la semana pasada, muchos ciudadanos se quejaban que habían votado a Trump y la boleta, o sea, la papeleta, ponía que habían votado a Kamala Harris, ¿no? Entonces, en este caso, sí han podido comprobar estos ciudadanos, porque en esos estados es lo que sí se permite, pero en otros estados no permiten obtener la copia en papel de lo que han votado, por tanto, tiene que tener ahí la fe de que lo que hayan votado realmente salga lo que ellos han votado, y este es el problema que yo me he referido muchas veces al régimen de Estados Unidos, el sistema electoral es el más inseguro del mundo por estas cuestiones, porque siguen con el tema del voto electrónico, ahí también hay una falta de integridad pasmosa en lo que tiene que ver con la seguridad y la ciberseguridad de esas máquinas, también, como digo, unos estados dan copia, en otros estados no dan copia, en los estados el voto adelantado tiene que estar presencialmente, pero en otros no, no hace falta ni siquiera que te presentes, por tanto, cualquiera puede votar en nombre de cualquiera sin ni siquiera presentar ese documento de identidad, y bueno, son todas cosas que suman y que hacen que nuestro desasosiego aumente, porque realmente, reitero, que estas elecciones sí que son importantes para nuestro futuro. Pues amigos, la verdad que lo que está pasando en Estados Unidos es una situación crítica, hemos visto de todo en estas elecciones, un atentado natural, varios intentos de atentado, hemos visto como Kamala Harris ponía directamente en el disparadero al señor Trump, el radicalismo de Kamala ha llegado hasta el punto que han querido destruir la figura de Trump para justificar que cualquier cosa valía contra él. Bueno, han criminalizado precisamente el voto, que es muchísimo peor que todo esto del voto republicano, es que lo hemos visto ahora que Trump, bueno, pues han querido criminalizándolo, llamándole voto basura, ellos mismos se están en este momento, en este escaparate que son las elecciones americanas, se están poniendo el epíteto cuando están criminalizando posiblemente a la mitad de los americanos que no van a votar a favor de una ideología huoque, y por extensión a los demás que no queremos absolutamente esa ideología huoque, y ese partido demócrata y ese lobby. Pero, ¿cuál es el problema? Es que están dispuestos absolutamente a todo, absolutamente a todo por el triunfo de su ideología, ya no solo el presidente Trump o los diferentes gobiernos de Bukele, etc., son los que ya se posicionan en contra de todo ello, sino que están dispuestos a acabar con las vidas humanas con tal de llegar a sus últimas consecuencias de esta ideología. El problema no está en que ellos lo intenten, está en lo que tenemos que hacer nosotros, que es oponernos frontalmente, directamente a todas estas cuestiones. Repito, Trump no será el mejor candidato, pero sí es el único que en este momento puede derrotarlo, y el posibilismo político nos lleva a ello. Repito, el posibilismo político. Apoyemos desde Europa también a los candidatos, sean de donde sean, vengan de donde vengan, que vayan en contra de esta ideología, primero porque es falsa, segundo porque es criminal, y tercero porque es mentira. El voto anticipado para los republicanos. Están votando, dicen, de forma masiva, y eso preocupa mucho a los demócratas, y hay una cosa muy importante, la Casa de Apuestas habla de un 65% del voto a Donald Trump, y las encuestas serias hablan casi de un 11% de diferencia a favor de Donald Trump. Porque ahí el pucharazo tiene que ser un pucharazo gordo. Bueno, es que no estoy tan seguro de eso, es que depende de qué estados se estén valorando como esto. Desde luego, sí que el Partido Democrata está nervioso, porque no sé si ustedes han podido ver la última publicidad de Caval, es una escena pornográfica, básicamente, para llamar, eso sí, para llamar el voto basura, eso sí que es el voto basura, porque cuando haces una publicidad pornográfica, evidentemente ya está la desesperada, intentando captar y rascar el voto de lo más bajo de la sociedad. Así que eso realmente lo que demuestra es que están muy nerviosos, que están dispuestos a cualquier cosa, hasta hacer una publicidad de tan mal gusto como esta. ¿Usted cree que Kamala Harris está desesperada? Yo creo que sí, no es la mejor candidata tampoco, evidentemente Biden todavía está preguntando cómo se encuentra la JFK, esto estoy absolutamente convencido. Pero Kamala Harris no es ni la mejor preparada, es que lo que tienen detrás, a mí lo que me preocupa no es Kamala Harris, lo digo con toda sinceridad, lo que me preocupa es lo que hay detrás, el poder económico, yo no quisiera sacarlo, pero desde Harvey Westen que nos decía y que era el patrocinador, auspiciador y que acabó como acabó, lo que tenemos detrás es eso, es precisamente, y lo hemos visto en los sucesivos gobiernos de Sudamérica también, cómo el presidente argentino también se ha encontrado pegando a su mujer, cómo Petro también tiene problemas, cómo efectivamente todos caen en lo mismo y en la anulación de la persona, en la anulación de la identidad nacional y en la anulación absolutamente de lo que representan los derechos y libertades fundamentales de todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Es el poder económico y el poder financiero aliado con la extrema izquierda y eso es lo que en este momento nos quieren hacer trabar. Pues amigos, nos acabó el programa, señor Araujo, muchísimas gracias. Gracias, señor Araujo, muchísimas gracias. Recordarles a todos ustedes que sean buenos, que Dios bendiga más que nunca a nuestros hermanos valencianos, a la madre patria y recuerden que para que triunfe el mal solo falta que unos pocos, que los hombres buenos no hagan absolutamente nada. Desde aquí, un abrazo a toda la gente que está sufriendo la desgracia de tener un presidente como Sánchez. Mañana más, amigos. Gracias, señor Araujo.